La verdad que quedé agotado después de esta final, no me puedo imaginar cómo habrán quedado Rafa y Medvedev después de casi 5 horas, 5 sets increíbles, de un partido que parecía estar completamente dominado pero párrafo aparte y mención especial para lo de Medvedev, el ruso que... yo decía, creo que estamos viendo al próximo número 1 del mundo y no estoy hablando de Rafa si Medvedev sigue a este nivel, sigue luchando cada pelota como sigue luchando si sigue pegando como sigue pegando yo creo que es el next gen que va a terminar de tomar la aposta ya muchos nos han decepcionado pero la verdad creo que Medvedev es una esperanza, se empieza a ubicar su cabeza es una persona muy inteligente, ya lo vimos en el discurso de la premiación es alguien que reconoce sus errores y trata de enmendarlos y mejorar fue impresionante y cuando hablamos en la previa estoy literalmente cansado créanme que es preferible estar en una cancha jugando al menos uno puede correr y pegarle a la pelota o estando por fuera viendo el partido o cuando uno está como entrenador viendo a un pupilo uno no puede hacer nada más que tratar de transmitir tranquilidad y realmente este partido fue demasiado yo en un momento dije, me parece que las probabilidades se están yendo por el lado de Medvedev y eso es que todavía Rafa estaba dos sets a cero pero empezó a soltarse cada vez Medvedev y entrar en una zona de no pain digamos, no hay dolor, no hay dolor pese a que Medvedev estaba averiado por todos lados yo creo que el partido se rompió y me voy a saltear un poquitito porque la verdad es juntar tantas sensaciones y tratar de ponerlas en orden en el 2 a 2 del quinto se rompió el partido y aún así hubo drama para mucho más apenas logró ese quiebre Medvedev ya no podía más ahí se rompieron las esperanzas pero la puerta que encontró Nadal y lo iba siguiendo en Twitter me pueden seguir, la verdad que fue un día muy importante para mi cuenta de Twitter estuvimos siguiendo el partido casi al minuto arroba Sebastián Cala o en Instagram sebastián.cala.tenis decía que Nadal más allá del cansancio de Medvedev había encontrado una puerta con el slice el slice de lado a lado ya la pelota pesada digamos que cuando uno va a entrar en esa zona de no dolor digamos que ya el peso de la pelota de Nadal ya no era tanto un problema Medved estaba empezando a empujar esa pelota y le estaba realmente quitando tiempo a Rafa bastante fácil y no estaba esforzándose demasiado Medvedev para sacar potencia de cada uno de los golpes y apenas tenía la oportunidad de una bola un poquito más corta se venía el contragolpe y el winner de Medvedev bueno fue muy impresionante los primeros dos sets creo que se dio a lo que veníamos hablando que hablamos de que el emparejamiento no favorecía para nada y no lo favorece para nada a Medvedev en cuanto a los estilos de juego Nadal realmente estuvo conteniendo a un Medvedev brillante durante prácticamente todas las 5 horas que después terminó sacando un extra de actitud que eso es lo que realmente estamos pidiéndole de alguna manera y si se puede a la nueva generación que realmente aporte algo más aparte de talento y berrinchas en la cancha bueno Medvedev tiene talento, tiene berrinchas pero también tiene actitud y espero que la conserve para realmente poder tener algo en el futuro parecido a lo que tuvimos con a lo que estamos teniendo con el Big 3 con Rafa, con Roger, con Djokovic y bueno y ahora el momento de los números Nadal se pone con 19 títulos de Grand Slam 19 títulos de Grand Slam con la mano ganadora para al menos igualar y quizás pasar por eso es que no se puede confiar decíamos en algún momento en algún momento digamos que hasta 2014 pasó ese 2013 arroleador de Nadal arrancó 2014 con final de los tren en el Open todos confiadísimos de que iba a ser un paseo de Rafa bueno, vinieron las molestias físicas el gran nivel de Babrinca volvió Nadal de alguna manera ganó Roland Garros y después todo se fue a pique todos estamos convencidos de que ahí se venía el zarpazo de Nadal los pasa a todos, lo deja muy atrás a Djokovic lo pasa a Federer no hay más ninguna discusión de quién es el más grande o mejor o más ganador bueno, vinieron las molestias vinieron las lesiones vino el dominio de Djokovic vino el breve dominio de Murray tuvimos a Babrinca en el medio al resurgir después de Federer que se llevó 3 títulos más cuando prácticamente nadie aportaba un peso o apostaba un peso al hecho de que Rodgers vuelva a ganar bueno, pasaron 12 Grand Slams ahora Nadal con 5 de los últimos 12 4 para Djokovic y 3 para Federer así que hasta ahora la next sin duda es que la promesa más fuerte y más creíble es la de la de Medveder que realmente mostró un nivel impresionante que la verdad empezó a crear una especie de empatía simpatía con la gente en algún momento la verdad me daban ganas de que el campeón sea Medveder y punto porque me parecía que iba a ser algo muy bueno para el tenis y y un recambio necesario porque ¿qué hacemos? seguimos con esta lucha también el Morbo es muy interesante el hecho de ver quién va a tener más Grand Slams si Rodgers tiene alguna chance de sumar otro si Djokovic se va a prender en esta carrera otra vez si Nadal los va a pasar a todos y va a quedar indiscutiblemente como el mejor entonces ¿qué esperar para el tenis? yo creo que la nueva generación de a poquito se está armando yo creo que Medveder va a ser uno de los protagonistas tenemos a los más jovencitos a los canadienses realmente reclamando un lugar en las en las grandes instancias y ahora se vendrá Australia se vendrá Roland Garros dos torneos donde normalmente Rafa le va muy bien siempre jugando alguna final siempre ganando el torneo cuando estamos hablando de de París y lo que estábamos comentando no se puede confiar lo decían en algunos videos los que me siguen así seguramente podrán dar dar fe de esto lo decían nosotros estamos seguros que en el momento de Nadal 2014 nos pasaba a todos estábamos completamente seguros después estuvimos muy seguros de que Djokovic ya está nos pasa a todos ese 2014 ese 2015 parte de ese 2016 y vinieron las molestias físicas y vinieron las dudas y la falta de confianza y los cambios de coaches y se nos quedó Djokovic y otra vez ya nos olvidamos de Djokovic hablamos solo de de Federer y Nadal y estábamos convencidos de que Federer iba a ser inalcanzable y la fuente de los Grand Slams se secó pese a haber tenido esa chance increíble en Wimbledon que yo creo que va a ser mucha mella y va a ser una una marca muy importante en lo que es la historia porque si que hubiese cambiado algunas cosas un Federer con 21 hubiese tenido mucho mucho aire y ahora la cosa está en virtual empate 20 19 16 algunos siguen confiando en que Djokovic arrasa pero a Djokovic cuando empezó otra vez a amagar con un dominio haberse llevado 4 de los últimos 12 y haberse en algún momento llevado 4 de los últimos 5 bueno ahora lo tenemos a Djokovic con algunas dudas lo tenemos a Djokovic con nuevas molestias y no sabemos y eso es lo bueno también porque si no ya cuando teníamos a Roger en el año 2008 4 5 6 7 8 quien va a parar a Roger nadie solo cuando Roger se canse de ganar bueno apareció Nadal y bueno ahora quien va a parar a Nadal apareció Djokovic y después empezaron las vueltas y las revanchas y los resurgimientos y los renaceres y las vueltas y esos son los maravillosos de esta generación yo siempre llamé la generación dorada a la de los Beatles de alguna manera que eran Borg Villas Connors McEnroe bueno Connors ganó 8 McEnroe ganó 7 Borg ganó 11 Villas ganó 4 no sé ya perdí la cuenta pero Federer ganó 20 Nadal 19 39 más 16 55 Grand Slam entre los 3 es algo impresionante que dudo vuelva a pasar dudo mucho que vuelva a pasar aunque nunca se sabe en algún momento pensábamos que Sampras era inalcanzable así que no se puede apostar no podemos saber si ahora Medvedev va a ser el invencible no podemos saber si los canadienses van a sorprender el año que viene si Sberes va a volver si Kirchner va a hacer algo no sabemos si eso es lo bueno yo realmente muy agradecido de poder haber visto este partido me gustaría que me cuenten sus sensaciones como lo vivieron como lo sufrieron por quien hincharon si creen que Rafa lo va a pasar si Rafa se queda en 19 si se va a quedar en 22 si Federer vuelve si Djokovic renace así que tanto por tanto por ver en este tenis que todavía no se termina la temporada ahora está la lucha por el número 1 Rafa se acerca a Djokovic y ahí estaría también luchando por otro récord y también vamos seguramente a revisitar el tema de 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 quién ha ganado todo hasta ahora solamente es Agassi a Rafa le queda la Masters Cup a los otros dos le quedan los Juegos Olímpicos así que de acá a un año vamos a tener muchas respuestas o muchas más dudas así que ojalá sea así que el debate siga que este momento increíble continúe y que sigamos disfrutando así que ya saben si les gustó no olviden darle like y no olviden suscribirse al canal nos vemos la próxima no olviden suscribirse al canal